en la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de los caracteres sexuales de mujeres y de hombres así como también de la importancia de la reproducción quizás ustedes se han preguntado qué es la reproducción mira la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas por ejemplo porque se reproducen las gallinas los caballos o los pececitos bueno ellos se reproducen para que siempre haya animalitos de ese tipo aquí en nuestro planeta imagínate que el caballo y la yegua no se reprodujeran bueno ya no tendríamos estos bonitos potrillos o la gallina ya no pondría huevos y ya no miraríamos pollitos lo mismo pasaría con nosotros como personas mira antes cuando estos abuelitos eran jóvenes ellos se casaron y tuvieron a un hijo y a una hija y sus hijos a su vez se casaron y también tuvieron hijos por esta razón es muy importante la reproducción para que las parejas tengan hijos y esos hijos tengan más hijos y más hijos y de esta forma siempre va a haber personas en nuestro planeta porque las personas se están reproduciendo al igual que los animalitos siempre vamos a tener los caballitos y las gallinas los peces o los animalitos que a ti te gusten porque ellos se están reproduciendo porque la reproducción es una función importante bueno ya lo mencionamos es importante porque asegura la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo dando lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos en la siguiente página vamos a ver unos ejemplos de cómo es la reproducción mira en esta fotografía podemos ver la parte de la mujer bueno la mujer produce óvulos el hombre produce espermatozoides cuando se une un óvulo con un espermatozoide forman un cigoto o un huevo el óvulo de la mujer va a aportar 23 cromosomas el esperma del hombre va a aportar otros 23 cromosomas si sumamos los 23 y los 23 nos van a dar un total de 46 cromosomas mira aquí por ejemplo está el óvulo verdad este óvulo tiene 23 cromosomas y este espermatozoide aporta otros 23 cromosomas cuando los dos se juntan ya tenemos un cigoto y a partir de este cigoto se va a empezar a reproducir a reproducir se va a hacer cada vez más grande más grande hasta formar el bebé por ejemplo este es el embrión al día número 2 al número 3 y así va a ir creciendo el embrión hasta que complete los nueve meses mira aquí dentro de la pancita de la mamá el bebito va a estar creciendo conforme él va creciendo se le van a empezar a notar su cabecita los ojos los pies las manitas en fin todo su cuerpecito después de que pasen los nueve meses vamos a tener un hermoso bebé así como éste hay algunos bebés que nacen peloncitos otros bebés que nacen con mucho cabello a esto que nosotros estamos mirando se le llama reproducción porque le llamamos reproducción porque mira cuando se juntan las células del hombre y de la mujer forman a un tercer individuo o a un bebé o un niño desde la antigüedad nosotros hemos dicho oye vamos a ver en qué somos diferentes vamos a hacer algunas figuritas así como están estas figuras de barro observa estas dos figuras de barro y contesta la pregunta que dice qué diferencias físicas hay entre el cuerpo del hombre y de la mujer recuerda que son de estas figuritas bueno aquí en el hombre podemos ver que tiene unas manos grandes tiene órganos sexuales tiene fuerza física en la mujer también podemos apreciar aquí los órganos sexuales también miramos los senos que le sirven para alimentar a sus bebitos y en estas imágenes podemos ver que la mujer es un poquito más bajita que el hombre cuáles órganos o partes del cuerpo son iguales y cuáles diferentes bueno mira en nuestro cuerpo humano la igualdad está por ejemplo en el rostro los dos tanto el hombre como la mujer tienen dos ojos una nariz una boca dos orejas los dos tienen pelo en que son diferentes son diferentes en los órganos sexuales así como también en la complexión física por naturaleza el hombre tiene los hombros más anchos porque debe ser más fuerte en la mujer la diferencia que podemos notar es que los pechos de la mujer son más grandes que las de los hombres como puedes apreciar aquí los hombres ni siquiera se notan vamos a describir algunas características extras para entender un poquito mejor acerca del hombre y de la mujer mira ya mencionamos que el órgano sexual del hombre es un órgano externo vamos a ver los caracteres sexuales primarios estos son el conjunto de órganos sexuales masculinos y femeninos que determinan el sexo desde su nacimiento esto se trata del aparato reproductor tanto del femenino como del aparato reproductor masculino podríamos decir que son aquellos órganos con los que nacemos y por lo que sabemos reconocer si somos hombres o somos mujeres también tenemos los caracteres sexuales secundarios vamos a ver primero los de la mujer mira los caracteres secundarios de la mujer son el crecimiento de pechos o de mamas aparición de vello púbico en el área genital también podemos ver aparición de vello en las axilas ensanchamiento de caderas y de piernas presencia de acné en el rostro y por último podemos notar un ligero cambio en la voz ahora vamos con los del hombre aquí podemos ver crecimiento de testículos crecimiento de pene aparición de vello púbico en el área genital aparición del vello en las axilas ensanchamiento de espalda y de toras presencia de acné en el rostro aparición de vello facial en el bigote y la barba y por último podemos notar cómo les va cambiando la voz la voz cada vez es más gruesa si queremos conocer algunas partes del aparato reproductor masculino aquí las podemos ver aquí está por ejemplo la ureta el pene el testículo el escroto y el conducto deferente ahora vamos a conocer un poquito más del aparato reproductor de la mujer miren aquí tenemos esta fotografía de la mujer podemos ver labios mayores labios menores el clíctoris el orificio uretal el orificio vaginal y el orificio vaginal aquí nos preguntan qué es la reproducción bueno la reproducción en la capacidad de los seres vivos para engendrar nuevos seres qué órganos del sistema sexual intervienen en la reproducción en el hombre interviene el pene y los testículos en la mujer interviene la vagina las tubas uterinas y el útero y como ya mencionamos miren aquí en la pancita es donde va a empezar a crecer el bebito en esta imagen podemos apreciar un óvulo miren hay un óvulo y aquí podemos ver muchos espermatozoides verdad bueno pero solamente uno es que va a entrar y de ese espermatozoide y de ese óvulo se va a empezar a formar el bebito algunos astrónomos nos dicen que la tierra es como si fuera el óvulo y el cometa es como si fuera el espermatozoide ellos dicen que la tierra y los cometas son los que le están dando la vida aquí en la tierra porque los cometas contienen algunos nutrientes y también contienen agua por eso dicen que los cometas al llegar a la tierra están dando nueva vida ya que miramos algunas fotografías de niñas y de niños recuerden que aunque somos diferentes sexualmente dentro de la sociedad hay una igualdad y es aquí donde somos iguales tanto los niños como las niñas no debe de haber ninguna diferencia siempre debe de haber una igualdad los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones antes las mujeres no se podrían presentar en los gimnasios ahora sí antes las mujeres eran las que varían las casas las que lavaban los platos ahora ya no vemos eso nosotros también podemos ayudar los niños tienen exactamente la misma obligación de ayudar en los quehaceres en el hogar le deben de ayudar a mamita a lavar la ropa a lavar los trastes a recoger la cama y ya cuando ellos crecen deben de tener también las mismas oportunidades de trabajo así como también el mismo salario vamos a suponer que estos dos niños crecen y el jefe le dice a no tú por ser niña vas a ganar 500 pesos y como él es niño va a ganar 100 pesos más que tú eso no es igualdad verdad que no si los dos van a ejercer el mismo trabajo también tienen derecho a percibir la misma cantidad de dinero otra de las cosas que se miraba antes era que decían mira vamos a formar un equipo de puros niños y un equipo de puras mujeres ahora ya no es así ahora los equipos de fútbol ya son equipos mixtos como pueden apreciar aquí está liliana y está leslie estas dos niñas incluso son mejores que algunos de estos niños estas niñas son muy buenas liliana es defensa y leslie es delantera esta niña esta niña es la goleadora del equipo y como les digo ya no hay diferencias ya podemos ver equipos mixtos tanto de basquetbol de béisbol de fútbol claro que las debemos de cuidar verdad recordemos que son niñas y son un poquito más delicadas siempre que nosotros los niños juguemos contra las niñas recordemos que aunque somos iguales en la cancha las debemos de tratar como unas damitas aquí nos vuelven a preguntar qué es equidad de género o qué es igualdad de género o cuál es la igualdad entre el hombre y la mujer esto es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones sin importar el sexo el color o la raza en algunas ocasiones decimos a no mira ellos son chinitos págales muy poquito al cabo ellos con cualquier cantidad que tú les pagas ellos se conforman no eso no es así no debemos de discriminar debemos de recordar que debemos de tratar igual a los hombres y a las mujeres sin importar que ellos sean de colores ay no es que él es negrito ay no es que él es güerito es que él es rubio es que él está flaquito es que él está gordito no 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 debemos de ser respetuosos y recordar y debemos de respetar a todos por igual eso es muy común de ver en el salón de clase en el salón de clase podemos ver una igualdad aquí no se discrimina absolutamente a nadie por ejemplo aquí está el docente él hace una pregunta y aquel que sepa la respuesta puede levantar la mano así miren aquí tenemos a un niño morenito a una niña rubia a un niño que se sienta hasta adelante aquí el profesor le puede dar la palabra a cualquier niño él no va a decir a ver yo quiero todas las niñas adelante y a los niños hasta atrás o yo quiero ver a las niñas de la izquierda y a los niños de la derecha eso no es así verdad que no en esta imagen podemos apreciar que un niño se puede sentar adelante atrás o en medio porque es eso porque el maestro les está enseñando de que todos somos iguales de que debe de haber una equidad de género de que debemos de respetar por igual a las niñas y a los niños bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en la siguiente clase